Los países del sur global, los llamados países en desarrollo, tenemos una conocida y conflictiva relación con los organismos de crédito multilaterales. Los más conocidos son el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Pero poco se sabe también de las agencias de crédito a la exportación, las ECAS. Para hablar de ello, estamos con Ariel Slipak, docente y economista de la UBA. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? Me da un gusto estar acá y gracias por la invitación. Y también coordina el área de investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la FARM. FARM Argentina. Para arrancar un poco, para el que es el EGO, para meternos en tema, ¿cómo funcionan los organismos multilaterales de crédito, más allá de las ECAS? Claro, bien. Esa es una pregunta interesante para llegar a las ECAS o las agencias de crédito a la exportación, porque tal vez lo que aprendemos o aprendemos mal desde el secundario, que nos cuentan, es que después de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de contribución democrática y a la paz, se crean como las instituciones de Bretton Woods, digamos, ¿no? con el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y con el Banco Mundial, por otro. El Fondo Monetario con una idea o una lógica de intervenir y ayudarte en una crisis financiera, porque para que una crisis financiera no se contagie de un país a otro. Y el Banco Mundial, ya como Banco Multilateral de Desarrollo, con una lógica de otorgar préstamos para aspectos vinculados al desarrollo económico y social. Entonces tiene, se supone, un mandato de desarrollo. Y después aparecen organismos con una lógica similar, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco de Reconstrucción y Fomento, ¿no? Esta cosa medio de, al estilo también, digamos, contextualizado también en la época del Plan Marshall, etc. Ahora, la cuestión es, en la presentación que hacías, justamente poniendo énfasis en el sur global, ¿no? Lo que finalmente terminó pasando con estas instituciones es que tienen un mandato de Fondo Monetario y evitar crisis financieras o Banco Mundial y otros bancos de desarrollo, fomentar que se cierren las brechas y las inequidades entre el norte y el sur global y justamente hacen lo contrario, ¿no? A lo que habría que ver, justamente, si muchas de las... Son instituciones conservadoras para el norte. No, claro, seguro. Entonces es lo que mantiene el status quo de poder y ha profundizado en las inequidades tecnológicas, las inequidades ecológicas, distributivas, ¿no? También entre el norte y el sur global. Pero tienen un mandato de desarrollo, supuestamente, y tienen... Y, digamos, las conocemos. Uno habla con cualquier persona y le suena haber escuchado al Banco Interamericano de Desarrollo. Le suena el Banco Mundial. Y, digamos, que más allá de todo esto que venimos diciendo, tienen que cumplir con algunas normas y leyes que las agencias de crédito de exportación, las ECAS, están en una zona más gris. ¿Querés contarnos eso? Sí, sí, claro. Los bancos multilaterales de desarrollo o los bancos de desarrollo de los países también, ¿no? Porque los países también tienen su banco de desarrollo, que es una lógica distinta. Tienen también auditorías de la sociedad civil, además de que la prensa los audita, por suerte, también. A las ECAS no las conoce mucha gente, ¿no? Y las ECAS, en realidad, si yo nombrara algunas, enseguida el público se va a dar cuenta. Ah, pero yo sé lo que es esto. El vice de Argentina, por ejemplo. ¿Qué hacen estas agencias? Estas agencias tienen como mandato principal promover la competitividad de los exportadores del propio país. Es decir, una ECA de China va a tratar de fomentar la competitividad externa de las empresas chinas. Entonces, ¿qué hace? Presta plata para que los importadores de Argentina o de Venezuela o de Myanmar compren productos de China. Entonces, estas agencias tienen como tres grandes productos estrella, que son los préstamos, el financiamiento directo, le presto plata, y eso puede ser al exportador del propio país o le presto plata al comprador, a quien le va a comprar a la empresa de mi país. Le presto plata al importador argentino o al importador de Myanmar. Y los otros productos estrella de las agencias, también con muy bajo perfil, son los seguros y las garantías. A veces las empresas, cuando se forman, emiten deuda. Por ejemplo, uno de los dos proyectos de litio que operan en Argentina se formó con una asociación entre una empresa, bueno, australiana supuestamente, en realidad son fondos comunes de inversión de muchos lugares, y Toyota Tsuyo, una división de Toyota, y eso se lo financió un banco de Japón. ¿Qué pasó? Una agencia japonesa, que es Hockmeck, por ejemplo, emitió una garantía. Sin esa garantía no existe el préstamo de Misuho de Japón y no existe la operatoria del salar de... Sales de Juy. Sales de Juy, exacto. Por ejemplo. Ese es como un ejemplo. Ahora, si yo menciono algunas, por ejemplo, entonces, las garantías es otro producto. ¿Qué es lo que también hacen? Las empresas transnacionales de los propios países las usan para minimizar riesgo. ¿Qué es esto? Yo estoy interesado en un proyecto de infraestructura, en un gasoducto, en un oleoducto. Y bueno, es un proyecto que tiene un impacto socioambiental muy fuerte, que en realidad tiene muchas veces violaciones de derechos humanos, evaluaciones de impacto ambiental que no son muy transparentes que digamos, etc. No hay participación popular, consultas que a veces se violentan. Entonces, un banco privado o una aseguradora privada no se quiere meter ahí. Entonces, las grandes capitales terminan usando las secas de su propio país para lo que es la minimización de riesgos. Entonces, es como que el capital privado transnacional, en connivencia con los estados nacionales a los que corresponden esos capitales, les es un negocio redondo. Porque un banco privado va, presta plata, y si tengo algún problema, tengo la garantía de la agencia de crédito. Las agencias de crédito mayoritariamente son estatales, pero en algunos casos, por ejemplo, toman fondos estatales, fondos privados y lo delegan. Por ejemplo, en Alemania, la agencia de crédito alemana le delegó todo a Allianz, o bien la pronunciación de la empresa está alemana. Entonces, es esta empresa la que gestiona los fondos privados para seguros y garantías. Nombraste el casoducto, por ejemplo, ¿podés darnos algunos ejemplos de incidencia de estas ECAS en esta realidad local? Sí, sí, tanto local como... Hay algo que es interesante en este momento, hay un proyecto muy polémico de un oleoducto del este de África, el de Uganda y Tanzania, con violaciones de derechos humanos terribles, que también el oleoducto mantiene el petróleo a una temperatura muy elevada y con un impacto ambiental muy fuerte, con poca transparencia, poca participación de la sociedad civil. Y ahí hay metidas, como hay metidos muchos capitales de muchos países, entre ellos la China National of Israel Corporation, están las ECAS de la SASE de Italia, la Sinojur o el Chexin o el Exim Bank de China también. Y acá hay algo que también, para agregar también a lo anterior, es que algunas agencias de crédito de la exportación son muy diferentes entre sí, y algunas hasta apoyan la inversión extranjera directa. Es decir, va a venir una empresa de China a instalarse en Argentina, entonces a veces el Exim Bank de China lo apoya. ¿Qué termina pasando? Países como el nuestro, el sur global, ávidos de financiamiento, y ávidos a veces de financiamiento polémicos, terminan recurriendo a este tipo de financiistas. Y este tipo de financiistas que, a diferencia de las instituciones que hablamos primero, de los bancos multilaterales de desarrollo, a pesar de que no son de mi simpatía, como se habrá notado, yo digo que profundizan las diferencias entre el norte y el sur, pero estos bancos de desarrollo tienen un mandato de desarrollo. Tienen controles, tienen auditorías, tienen estándares, tienen salvaguardas, y demás. Las agencias de crédito de exportación están muy poco reguladas, o casi nada. Y su mandato, además, es, a mí lo que me interesa es la exportación del propio país. ¿Sabés qué ha financiado una agencia de crédito de exportación en Argentina? El Parque Solar Cauchari, por ejemplo, en Jujuy. Es uno de los parques solares de Sudamérica más grandes, o por ahora son 300 megavatios, eso se ampliaría. El gobierno provincial de Jujuy lo financió con un bono verde, el 15%, y el otro 85% fue el Ex-Inbank de China. ¿Cuáles son las condiciones? Que los paneles solares sean de Talesum, la empresa de China, y la obra la hicieron Shanghai Electric y Power China. Entonces digo, no hay, yo sé que no todo, pero no hay forma de que haya más participación de valor agregado local. He leído dos tesis de maestría diferentes que han hecho personas de la academia, que han investigado, han hecho trabajo de campo ahí, y notan que los empleos de mayor uso de conocimiento se ha traído personal especializado de China para eso, la transferencia tecnológica ha sido escasa o nula. Entonces, uno le puede pedir a una agencia cuyo mandato es promover las exportaciones en el propio país, que haya transferencia tecnológica, o sea, que se cierren las brechas entre los países. No, porque su interés es otro. Las secas, igualmente, lo que tienen de tristemente interesante es que financian las cosas más polémicas. Armas, por ejemplo. El Banco Mundial no va a financiar un proyecto de armas, porque está en la mira de todo el mundo. Armas, mira, vale la redundancia. No puede financiar eso. Pero una agencia de crédito a la exportación sí ha financiado proyectos vinculados con lo armamentístico, y también financian entonces, ¿qué cosas? Proyectos extractivos, por un lado, en el sur global, o de infraestructura, que son de los más polémicos y con violaciones de derechos humanos, o violaciones del derecho indígena, y demás. Y en nuestra vida cotidiana, las agencias de crédito de la exportación, por ejemplo, en los últimos años han financiado, en promedio, en los últimos tres años, unos 43.000 millones de dólares a proyectos de fósiles, y a pesar de que tienen una retórica verde, o empiezan a construir su retórica verde, 3.500 a energías renovables. 43.000 millones contra 3.500 millones. Y no tienen que... O sea, se obvian los tratados de París, de Glasgow, etc., 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 la reducción de emisiones. Había un avance en los últimos años que es el siguiente. Por mucha presión de la sociedad civil, es decir, por ejemplo, las organizaciones como, no sé, Oil Change International, Friends of the Earth, etc., amigos de la Tierra, presionando a gobiernos británicos, etc., han logrado que la agencia británica, la UKEF, por ejemplo, diga, está bien, vamos a tener un compromiso de salir de los fósiles. Entonces, había un avance importante que es el siguiente. La mayoría de las agencias de crédito exportación, los países como el nuestro, tienen sus agencias, el Vice, por ejemplo, en Argentina, pero las agencias de crédito más importantes son, por un lado, las de los países OCDE y China. Las agencias de los países OCDE no están obligadas a seguir un reglamento, pero tienen como algo que ellos mismos denominan un pacto de caballeros. En estos tiempos, hablar de pacto de caballeros, la verdad, ya te muestra que son de varios siglos atrás, digamos, pero este pacto de caballeros es no vamos a financiar el carbón, finalmente aprovechan en letra chica y terminan financiando el proyecto de carbón y tiene una retórica de transición energética. En la COP26 de Glasgow, unos 34 países y otras cinco organizaciones financieras internacionales firmaron algo que se conoce como acuerdo de Glasgow, que es decir, vamos a tratar de salir de las exportaciones, del financiamiento de exportaciones a fósiles, tanto petróleo como gas. Algunas lo están haciendo, la agencia danesa, que de esa nunca me sale mucho el nombre, la agencia danesa, por ejemplo, de Dinamarca, realmente está saliendo, la agencia británica que financiaba muchos fósiles ha financiado a Pan American Energy, porque BP es accionista aquí, en actividades muy polémicas, está también saliendo de los fósiles y otras como las agencias de Estados Unidos, la Development Finance Corporation, o el Exim Bank de Estados Unidos, no, siguen financiando carbón, petróleo, gas y demás. ¿Qué ha pasado? En el 2019, por ejemplo, la agencia de Estados Unidos, que en ese momento se llamaba PIC, y ahora se llama DFC, aprobó un financiamiento a una operación en Vaca Muerta, en Bajada del Palo Oeste, que es un área que opera Vista Oil. Allí, por ejemplo, ese financiamiento se aprobó, después no lo otorgaron, figuraba en su base de datos, pero lo retiraron de manera misteriosa. Nosotros desde FARC, nosotros mandamos cartas a la embajada, cartas a la agencia, han contestado varias cartas, preguntando qué pasó, pero parece que no lo otorgaron, por ejemplo, pero lo aprobaron ese financiamiento, 300 millones para Vista Oil y 150 millones más de dólares para... Vista Oil es galucho, ¿no? Sí, era ex galucho, tuvo unos cambios en la composición accionaria, pero en ese momento era galucho, exacto. Desde que empezó a operar Vista, en un área donde, por ejemplo, no había sismos, se han registrado más de 20 sismos que algunos especialistas asocian a justamente las operaciones de los famosos SET de fractura, es decir, correlacionan la fecha de la fractura con la ubicación de los sismos y finalmente pasa eso. Y eso tiene impactos en las casas de la gente, de las poblaciones de allí, digamos. En Sausal Bonito, por ejemplo. Sausal Bonito, por ejemplo, etc. Entonces, eso es importante y acá es donde se hace relevante el tema de la participación de la sociedad civil en los proyectos, las auditorías. ¿Por qué? Porque en este proyecto, por ejemplo, la OPIC en ese momento de Estados Unidos o la DFC de Estados Unidos recibió material que decía que había una alta probabilidad de sismos y los propios materiales de la DFC dicen a pesar de que es alta la probabilidad de sismos, este proyecto es elegible. ¿Por qué es elegible? Entonces, acá es importante insisto con la participación de la sociedad civil, las auditorías. Es gracioso porque en ese momento la senadora Kamala Harris, por ejemplo, firmó una carta oponiéndose a ese financiamiento. Es vicepresidenta Kamala Harris. pero impacta en nuestra vida cotidiana. Las agencias finalmente terminan poniendo condicionamientos acorde a lo que quiere el capital originario de cada país y siempre la población, las comunidades terminamos siendo los conviados de piedra en todas estas decisiones. Quizás para cerrar pensaba, me imagino que la capacidad de compra de estas agencias asociadas a empresas, obviamente, frente a los emprendimientos de litio, frente a los emprendimientos de fracking en la Patagonia, ¿cómo como sociedad civil podemos enfrentarla? Sí. Acá hay, por ejemplo, algo que es bastante interesante para agregarte antes de eso, que me preguntabas por la vida cotidiana, algo que va a ser importante ahora. Se está construyendo el primer tramo del gasoducto de Vaca Muerta. Lo iba a financiar la Agencia de Crédito de Estados Unidos, al final no lo financió, se financió con el famoso impuesto de la riqueza, dicho coloquialmente. Y el segundo tramo, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, anunció que lo va a financiar parcialmente el CAF, la Corporación Andina de Fomento, que no es una ECA, pero es un organismo de crédito, y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que como agencia de crédito tiene ese doble rol, es Banco de Desarrollo y es Agencia de Crédito de Exportación. Los rumores, a pesar de que la secretaria de Energía dijo esto está confirmado, los rumores son, primero en Brasil no lo confirmaron, pero los rumores son que en Brasil lo otorgarían, sí y solo sí, no solamente se condiciona la compra de insumos de Brasil, que es la misión que tiene el Banco de Desarrollo de Brasil, sino que estaría condicionado a que el gas se termine exportando a Brasil. Entonces la prioridad no es abastecer finalmente a la población argentina, en un país donde falta el gas y falta la energía. para mí lo mejor hubiera sido apostar 10 años atrás a inversiones en renovables y cambiar hace 10 años atrás la matriz y el gasoducto termina respondiendo a una necesidad más urgente de algo que no se viene haciendo, que es, en Argentina, si uno mira el presupuesto, me voy a ir a otro tema, pero que es apasionante también, 153 mil millones de pesos en el presupuesto 2023 tiene en subsidios a los fósiles, que son transferencias del Estado a las empresas que extraen fósiles. Entonces si todo eso se pone, si es tan rentable los fósiles, no sé por qué necesitan tanto subsidio, no subsidio de consumo, estoy hablando solamente del subsidio directo del Estado a las empresas, el regalo de dinero a las empresas. Entonces no sé por qué eso no se pone en serio a los renovables. Pero bueno, volviendo, entonces creo que la herramienta que tenemos desde la sociedad civil y demás es hacer valer los derechos que se han conquistado con herramientas como el Acuerdo de Escazú. Argentina firmó y suscribe el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación, por ejemplo, y bueno, se tiene que trabajar en la implementación, desde luego, ¿no? Es decir, tiene que estar la sociedad civil diciendo, bueno, ¿cuáles son los estudios que se hicieron? No solamente los famosos estudios de evaluación de impacto ambiental, sino también hay algo que se llama evaluación ambiental estratégica. Habés que tener en cuenta los aspectos socioambientales en su conjunto, en un conjunto de un entramado de políticas y además de los efectos sinérgicos y acumulativos que tienen las actividades. La cuestión, o como mensaje clave, es que estas agencias, además de financiar los peores proyectos como armas o carbón, por ejemplo, a pesar de que están algunas saliendo, condicionan a los países, tienen un gran acceso, o sea, son flujos financieros que van del norte global al sur global, profundizan la deuda externa, encima a veces los hacen pasar como si fueran ayuda para el desarrollo, cuando en realidad son de endeudamiento, no solamente condicionan la compra a proveedores de los países, que es sumisión y eso es entendible en el capitalismo, sino que terminan condicionando los financiamientos a ver si se pueden hacer cambios en las legislaciones laborales, cambios en las legislaciones socioambientales, entonces terminan siendo un factor, un elemento que hace jugar la legislación hacia la baja y, de vuelta, condicionamientos más políticos. Entonces, es información, participación, estar atentos, atentas y conocer. Para cerrar, me imagino que en la ley de humedales estuvo siendo observada mucho por estas agencias. Sí, seguro, porque los lobbies, primero por los lobbies empresariales y después estas agencias financian esos lobbies empresariales, así que efectivamente. Bueno, Aurelio, gracias por introducirnos en el tema, vamos a ver si quedó algo claro, pero muchas gracias. Ojalá sirva. Muchas gracias, Nahuel. Gracias por la invitación. Gracias.